I only wanna wake up, despierto y get baked up, despierto y la quemo So I can't stand up, I can't understand ya Put it up all day ya, I'm fucking high all day ya I'm fucking high all day ya, been cutting my money Estoy consumiendo cosas que me hacen daño y me alejan de ser un demonio Aunque no me alejan tanto, perdona si te espanto Better have to run it up, me tomo una pila y después me fumo un Vegas wine Getting the fuck out, siento que no siento nada I'm fucking that shit all day, yo sé que no estoy ok Pero da igual, yeah bitch I don't give up for Yeah I'm so good, no se pone smart, I want more, yeah I want more No se pone smart, 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 no se pone